Para decirles a la zona de Intac, a García Moreno, que sí estamos de acuerdo con los proyectos del gobierno, que sí estamos de acuerdo con nuestras necesidades que tenemos, porque aquí han pasado años que se han apoderado las ONGs, grupos de opositores que nada han hecho por nuestra gente, por nuestra zona, pero sí han logrado intimidar a algunas personas.